Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas. Colo Colo vs Internacional se enfrentan por los octavos de final Ida Copa Sudamericana 2022. El equipo alvo llega a esta fase tras quedar en el tercer lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Recordemos que Colo Colo llega a este partido luego de ganarle por 5 goles a 1 a Deporte Temuco por la Copa Chile. En la que este resultado se clasificó a octavos de final para jugar contra el nublense de Chillán en la siguiente ronda. Por su lado el Inter llega a este duelo atravesando un dulce momento ya que viene de vencer por 3 a 0 a Coritiba. Lo que los dejó en el cuarto lugar del Brasileirao con 24 unidades a 4 del líder Palmeiras que tiene un partido menos. Este juego se desarrollará en el Estadio Monumental David Arellano en día martes 28 de junio a partir de las 8 y 30 de la noche hora de Chile y 9 y 30 de la noche hora de Brasil. Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video.